Buenas tardes Sergio, buenas tardes amigos televidentes de Purificación Les habla Luis Alberto desde la Plaza de Mercados y Fuentes Precios para mañana, increíble, barato el mercado Hacia allá las amas de casa, mañana a madrugar con el canasto De verdad, precios increíbles, la papa supremamente barata ¿Cómo está la papa? La papa está a 400 y 500 pesos, la libre papa ¿Papa? ¿Pero la pastusa? Papa superior a 500 pesos Y tenemos la cebolla cabezona, baratas, desde libre y media por mil pesos en adelante Bueno, papa pastusa, cebolla larga, cebolla cabezona La cebolla larga se encuentra a 2 mil pesos Y la cebolla cabezona se encuentra hasta libre y media por los mil pesos ¿Tomate de cocina? El tomate de cocina, pues la verdad es que este mercado subió un poquito Pero ya, todavía se encuentra la libra a mil pesos ¿Frijol? Frijol ¿Alberga? El frijol está entre los 2 mil 500 pesos la libra de frijol verde La alberja se encuentra a 2 mil pesos libra Bueno, la papa, bueno, la yuca, plátano La papa, creo ya, está barata, está entre los 700 y mil pesos Libra y media por mil pesos El plátano, pues un poquito costoso el que se trae de la ciudad de Corabastos Pero aquí está saliendo bastante plátano, pues no se hace costoso ¿Remolacha, zanahoria? La remolacha se encuentra aquí desde mil pesos La zanahoria está también entre la libra y media por mil pesos Ah, y también de mil pesos Entonces, pues estos productos se puede llenar la canasta para apiliarlo más pronto ¿Verduras? ¿Cómo estamos de prensa? Lo que es la selga, la espinaca, el apio, el coliflor, el rábano Todos estos productos se encuentran desde mil pesos en adelante Bien, ¿frutas? Frutas, un poquito costoso el hulo y el tomate de árbol y la curúa ¿A cómo lulo? El hulo está entre los 5 mil y 6 mil pesos la docena del hulo y hay hasta de 8 mil pesos ¿Tomate de árbol? Tomate de árbol está entre los 4 mil y 5 mil pesos la docena de árbol Bueno, la balea, la piña, la... Baleas, eso depende del tamaño Encuentran de mil, mil quinientos, dos mil pesos, tres mil pesos Bueno, todo esto a buen costo, ¿no? Para que la gente mañana madrugue aquí a la plaza de mercado Sí, mañana hay que madrugar De verdad, buen precio para el día de mañana ¿Qué podemos recomendar para este fin de semana? Para este fin de semana, pues, la misma fórmula que yo tengo Primero que todo para los pelajustanillos de las motos Los pelajustanillos de las motos de verdad todavía hay Sí, ahí les recomendamos, ya llegó nuestro policía de tránsito Entonces, mucho cuidado porque no se va a perdonar Ninguna falta que esté infringiendo contra la ley Especialmente aquellos que revuelven el licor con la gasolina Que andan sin documentos, que andan sin el casco Que andan a toda velocidad por las calles de purificación Entonces, tengan mucho cuidado si no quieren ir a pagar una multa Y llevar la moto a los patios La Policía Nacional está facultada para todo esto Entonces, mucha recomendación para todos los pelajustanillos Que manejan las motocicletas Gracias por ver el video